Adolación Martínez es la nueva presidenta de DIF Municipal. Este jueves y a 30 días de ausencia, regresó al Sistema Municipal DIF de Río Verde la doctora Fabiola Guerrero Aguilar. Volvió para anunciar ante la Junta de Gobierno que se retira del cargo. Expuso que los motivos son personales y tiene otros proyectos políticos, afirmando que deje el DIF en buenas manos y que se ve el próximo lunes cuando tome protesta a la señora Adolación Martínez. Tenía un permiso desde el 6 de enero, un permiso temporal para ausentarme de mi encargo como presidenta del DIF. Este permiso vence precisamente el día de hoy y pues el día de hoy yo estoy acudiendo a la institución ante la Junta de Gobierno pues a presentar mi carta de renuncia ya de manera definitiva, pues tengo intereses personales de participar en otras actividades que me impiden seguir al frente de esta institución. Yo muy particularmente les agradezco que estén aquí como lo estuvieron todo el tiempo durante mi gestión. Mira, el próximo lunes a las 8 y media de la mañana los invitamos, va a ser la toma, o bueno, el nombramiento a la nueva presidenta del Sistema Municipal DIF que es la señora Adolación Martínez Torres, ella es la madre del señor presidente y pues bueno, yo tengo confianza que es una mujer de trabajo, una mujer muy capaz, comprometida, que estoy segura que llevará a esta institución como está funcionando o me atrevería a decirles que todavía más fuerte porque la conozco y es muy comprometida y tiene mucha experiencia y es una gran oportunidad, bueno, pues que ella también, como lo estamos fomentando aquí el DIF, la integración de la familia, bueno, que ella pueda estar junto a su hijo que es el presidente colaborando en esta parte social de la administración.